En una noche de luna Naila lloraba ante mí Y ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por él que lloraba Y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Y ya no busques otro centeno Te perdono porque sin tu amor Se me parta el corazón Y ya no busques otro centeno Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí Y ya no busques otro centeno Te perdono porque sin tu amor Se me parta el corazón Se me parta el corazón Y ya no busques otro centeno Se me parta el corazón